Bueno, es un papel con mucho colorido que la verdad que me entusiasmó mucho hacer. Soy un canciller ruso, hablo todo en ruso, todo en ruso. Y me traduce el histórico y me quiere traducir también Pedro. Y la verdad que es irreproducible lo que pasa. Es un disparador, es absolutamente un disparador. Aparece en el principio de la película, luego otra participación hacia el final. Muy caótica. Y la verdad que fue placer. Y una sorpresa más que agradable, previsible, pero sorpresa al fin de poder estar con los chicos. Que uno los ve por televisión, aparecer de distinta manera cada uno de ellos en su carrera. Y sin embargo son dos tipos fenomenales. Así que me divirtió mucho hacerlo. Y bueno, espero que la película, que sea un entretenimiento para toda la gente. Estoy seguro de eso. No la he visto todavía, me hablan maravillas. Gente que la ha visto, público, público. Que la ha podido testear y que se ha muerto de risa. Así que bueno, esperemos que tenga lo que se merece. Porque ya tuvieron mucho éxito con la primera. Me divirtió mucho verla. Y creo que en esta han ajustado todavía algunos puntos. Así que mucha suerte. Los saludo en castellano. No, no, no voy a seguir, no voy a seguir. Ok, muchas gracias.